La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, en el que estamos celebrando este misterio de amor, de comunión, Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, vamos a comenzar preparando nuestro corazón para recibir esta gracia que quiere derramarse en nosotros. Lo hacemos invocando la misericordia de Dios. Tu Jesús, que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu Jesús, que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tu Jesús, que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú eres el Cordero, y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú solo eres el Cordero, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los proverbios. Dice la sabiduría de Dios. Dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó como primicia de sus caminos antes de sus obras desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas. Antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací. Cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran. Cuando yo afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba allí como un hijo querido y lo deleitaba día a día, recreándome delante de Él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él, hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados. Y por él, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones. Porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo que el Señor nos regala, entonces estamos celebrando este misterio de amor, este misterio de comunión que se nos ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad, Dios Uno y Trino. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por la comunión de amor que se tienen forman un solo Dios. Ciertamente que es uno de los misterios más grandes de nuestra fe y que nos va a quedar siempre grande para nuestra mente. Y está bien que sea así porque Dios es nuestro Creador. Nosotros somos sus criaturas y Él nos sobrepasa totalmente. Su grandeza, su majestad, su gloria, su luz siempre nos va a quedar grande para nuestras capacidades de criaturas humanas. Pero este misterio se nos fue revelado en Cristo, quien completó toda la revelación y justamente es Jesús quien nos habló. Y lo escuchamos así en este fragmento del Evangelio, de este misterio, Jesús en este fragmento mismo que escuchamos, aunque en muchos otros momentos del Evangelio, Jesús habla, habla del Espíritu Santo, habla de su Padre y habla de esa relación íntima de comunión que hay entre ellos. Por ejemplo, en este fragmento, Jesús habla del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de la verdad los introducirá en toda la verdad. Él me glorificará, recibirá de lo mío. Luego habla también del Padre, todo lo que es del Padre es mío. Jesús habla siempre de esa comunión íntima que tiene con su Padre. Por eso Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Las palabras que yo digo son las del Padre, las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Y este misterio que se nos ha revelado, también Dios nos ayuda a comprenderlo justamente por la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús hoy dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, el misterio de la Santísima Trinidad forma parte de toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Por eso lo que nos queda grande para nuestras capacidades de criaturas humanas, Él mismo nos ayuda con su gracia, que nos es dada, con su luz, nos ilumina, para poderlo comprender, para poderlo creer, para poder también darle nuestra adhesión de fe y de fidelidad a esta revelación que se nos fue dada de manera plena en Jesús, en sus palabras, en su rostro y en sus gestos. Así que vamos a pedir en este día, en este domingo tan especial, que podamos conocer y entrar en comunión con este misterio, también por obra del mismo Espíritu Santo, como decía la Carta de San Pablo a los Romanos. El Espíritu Santo, que nos ha sido dado, es el que nos da, el que derrama en nosotros ese mismo amor que nos hace formar parte de esta comunión. Que así sea. Amén. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció ajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Jesucristo, da voces de paz. Que tu pueblo crezca en la unidad, siendo Dios hombre te hiciste para poderte entregar. En la cruz sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Jesucristo, danos este pan. Que tu pueblo crezca en la unidad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos. Y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas, de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, nos cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre. De Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos como hermanos un saludo de paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad, 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 ten pied Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Convierte a mí tu corazón y hallarás la salvación. Yo borraré tu inquietud. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán. Una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace.